Como ya sabréis ha llegado la nueva actualización de Clash Melee, la temporada 4 Ya hemos hecho varios directos viendo que es lo que nos trae la nueva actualización También tenemos una nueva serie del nuevo modo de juego que es un poco modo historia Pero este vídeo va a ser un vídeo más corto donde vamos a ver el por qué va a durar tanto esta actualización Ya sabéis que si nos vamos al pase de batalla de esta nueva actualización de la temporada 4 Nos pone que tiene una duración de 113 días hasta ahora mismo Pero empezó siendo 115 días que es algo bastante más de lo que normalmente suele ser Y sí que es verdad que esta temporada ha tenido novedades, ha tenido un nuevo modo de juego Y sí que es verdad que han cambiado algo los clanes, tampoco me parece que hayan cambiado tanto Pero es cierto que no tiene por ejemplo ni el pase de batalla una temática representativa de la temporada Y ya sabemos que tampoco ha habido minis nuevos, que tampoco han habido héroes nuevos Y bueno a lo mejor algunos se esperaría algo más de una temporada en la que no incluye ni minis, ni héroes Ni digamos una temática como tal que englobe la temporada entera Simplemente han habido como unos pequeños cambios, bueno a lo mejor no son tan pequeños y son unos buenos cambios Pero a lo mejor tampoco son lo suficiente como para una nueva temporada Y ya lo que culmina esto es que tenemos que esperar 115 días para la siguiente temporada ¿Y esto por qué? Y bueno nada más empezar la temporada Vlad subió este tuit diciendo que por qué esta temporada iba a durar 115 días Y su respuesta es básicamente que quieren hacer la mejor temporada de Clash Mini en la número 5 Es decir que la siguiente temporada sea la mejor y para ello pues bueno entiendo que necesitan tiempo para poder hacer las cosas Hacer los cambios, hacer los nuevos minis, los nuevos héroes o lo que vayan a meter Que sea increíble Y hombre viéndolo así al menos tenemos una respuesta que pueda alegrarnos Porque sabemos que dentro de esos 115 días vendrá algo Esperemos que ahora sí una pedazo de actualización que yo, que se me caiga la cara ¿Vale? Pero bueno también recordemos que dijeron que no iban a meter ni minis ni héroes nuevos porque se iban a centrar en otras cosas Y parecía que iban a atraer, yo que sé, que iban a reinventar el juego Y ciertamente no han reinventado nada Es decir cuando acabas el modo aventura es exactamente igual digamos el PvP que es lo que importa del juego Porque a mí los clanes la verdad es que me importan bien poquito Y aparte la mejora que le han hecho tampoco que sea algo abismal Simplemente se juega con los mismos minis, se revienta al héroe, bueno al jefe igual No hay nuevos jefes, no cambia nada Simplemente sigue siendo igual de aburrido que era antes O sea que tampoco es que hayan mejorado mucho las cosas Lo único que más me gusta de esta temporada sí que ya lo he dicho Es las animaciones que le han hecho, algunos cambios que están bastante guays Pero por lo general tampoco es que haya habido nada Entonces claro, vale dentro de 115 días me vas a traer una mega actualización Nos está dando hype desde el primer momento en el que sale la cuarta temporada Anunciando una quinta que entiendo que tampoco está todavía ni terminada ni mucho menos Por eso están pidiendo 115 días Entonces claro, lo mejor es jugar un poco con el hype de la gente Y decir, bueno no pasa nada, 115 días pero nos van a traer algo super guay Tendremos que esperar, tendremos que ver a ver qué es lo que va a venir en la quinta temporada Pero lo que pido, lo que espero es que al menos en esta temporada Haya varios cambios de balances al menos, vale Para que un poco el meta vaya cambiando en esta temporada Es que si no, literal, la gente jugará dos semanas Y como siempre pasa, dejarán el juego otra vez Hasta que pase pues todo este tiempo que han dicho que tiene que pasar hasta la siguiente temporada Entonces bueno, pues si suena triste, habrá que esperar casi cuatro meses para la siguiente temporada La verdad es que bueno, pues es bastante duro, no os voy a engañar Pero bueno, mi recomendación que estemos tranquilos Que esto es una beta, ya sabemos que todavía el juego está en fase beta Que por estas cosas el juego está en fase beta Que ahora mismo no tiene por qué ser el mejor juego del mundo De hecho no lo es y tiene muchas cosas que mejorar Pero hay que darle tiempo Si ellos piden 115 días, vamos a confiar una vez más en que van a hacer algo bastante chulo Yo confío en ellos, la verdad, yo espero que todo el mundo confíe Pero no todo va a ser tranquilidad y muy guay para ellos Porque también tengo una cosa de última hora Además de ultimísima hora Porque fijaos, resulta que hoy era el día 7 De los regalos diarios que nos estaban dando Cosa nueva que han añadido en la cuarta temporada Y hoy tocaba una skin que por cierto yo ya tenía que creo recordar Que la compré con gemas Porque era una skin que se compraba con gemas en la temporada 3 Creo que era la del agua En la temporada pasada, ¿no? O en la anterior, no En la temporada pasada donde estaba el tritón Y estaba el mar y estaba el pescador Y bueno, no los quiero ni recordar Total, esta skin la compramos Bueno, yo al menos la compré y mucha gente la compró Pues resulta que al darnos esta skin Que se suponía que nos la daban gratuitamente hoy Digo, a lo mejor nos dan crystal coins Nos dan las gemas que nos costó Pues para mi parecer, o al menos no aparece de ninguna manera No nos han dado absolutamente nada O sea, aparecía como que Bueno, sí, pum, la desbloqueas Y yo pensando Oye, pero aquí no aparecen gemas No me vais a dar crystal coins A lo mejor me estoy equivocando Me he lanzado un triple y sí que te la dan Pero no aparece ninguna animación de que te la den Yo creo que a mí no me han dado nada Porque sigo teniendo las mismas gemas Y los mismos crystal coins Así que ya me podéis dar algo Porque si no, os voy a meter una piña Más bien, todo agresivo No, pero en serio Esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Vlad? A ver, que a lo mejor ya digo que es un bug O me ha parecido solo a mí O a lo mejor a mí no han dado nada Y solo no le dan a ciertas personas Porque se ha bugueado O es un error o algo Y seguramente te tienen que dar algo ¿Vale? Siempre lo han hecho así Y me parecía raro que en esta ocasión No nos la dieran O sea, ya que me he gastado gemas En comprármela O sea, si ahora las regalas Dame algo O sea, es que me he gastado dinero en tu juego Pedazo de hijo Pero bueno, esto último Era como un dato así extraño Que la verdad es que hoy me he metido al juego Y he visto que no me habían dado nada Entonces digo, bueno Pues también lo digo en el vídeo Además que es más actual que nunca Porque era la recompensa que te daban hoy Decidme en los comentarios Si a vosotros os han dado algo O no ha parecido Pero al final sí que os han dado O han dado dinero O sea, dinero Me refiero a monedas de oro No te van a dar dinero No te van a ingresar dinero en la cuenta Eso te lo aseguro Pero a lo mejor te han dado algo Y yo no me he dado cuenta Y a lo mejor pues me he equivocado yo Que puede ser Entonces bueno Lo dicho Lo más importante era El porqué de esos 115 días Que nos ponen de la temporada 4 Pues nada Espera la temporada 5 Nos advierten Que va a ser increíble Que va a ser la mejor temporada De hecho esta no me parece la mejor Ni de las mejores Tampoco te voy a decir la peor Porque al menos Sí que está bastante bien balanceado El tema de los minis Y los héroes Sí que hay alguno que destaca un poquito más Pero por ese aspecto Al menos cada uno puede jugar Lo que más le guste Y puede funcionar más o menos bien Así que en ese aspecto estoy contento También es verdad Que las skins están bastante chulas Al menos Tanto la condesa Como la del arquero mágico Están guay No he visto la del fantasma real todavía Así que bueno Otra cosa muy importante Que me preguntasteis Para comprar el pase de batalla Desde España por ejemplo No se puede hacer desde Android Se tiene que hacer desde Apple En Apple sí te dejan Es más Yo ya me he comprado el pase de batalla Ya os lo enseñaré en un próximo vídeo Pero como en el directo Había gente que tenía dudas Pues también lo digo aquí en este vídeo Por lo demás Los cambios que han habido Los de los clanes me dan igual Y ya sabéis que Que el otro modo de juego Pues bueno Ahí está Que tampoco es que sea lo mejor Pero algo es algo Así que nada Hacedme un comentario Que os parece Si os ha gustado el vídeo Pues dale like Suscríbete Compártelo Y nos vemos En el siguiente vídeo Crack Adiós